La consulta anticorrupción es una iniciativa en la que 35 mil voluntarios recogieron cerca de 4 millones 200 mil firmas. El próximo 26 de agosto los colombianos decidirán si van nuevamente a las urnas y responder las 7 preguntas que plantea la consulta. La realización de este nuevo episodio electoral le costará a la nación cerca de 300 mil millones de pesos, una inversión que ha sido criticada por muchos. La consulta ha generado polémica por la reducción que plantea en el sueldo de los congresistas. Este es nuestro tema de hoy en 90. Con 84 votos a favor y cero en contra, los congresistas dieron el aval para que se realice la consulta anticorrupción. Para que esta consulta sea válida debe participar al menos el 30% del censo electoral, es decir, unos 12 millones de ciudadanos. Para el próximo 26 de agosto los colombianos se enfrentarán a 7 preguntas. No es necesario volver a inscribir la cédula y la votación se realizará en el mismo lugar donde usted votó la última vez. Los defensores de la consulta señalan que esta es una herramienta para evitar que se sigan robando los recursos del país. Bueno, creo que esta es una oportunidad única de que todos los colombianos podamos decidir sobre cómo acabar con la corrupción, podamos ir y participar. Creo que esta vez es tomarnos la política y el derecho a construir un país nuevo. La lucha contra la corrupción, que es el principal problema que tiene Colombia hoy, no es un tema de una persona o de un partido. Tiene que ser una propuesta nacional donde todo el mundo tiene que participar. La realización de esta consulta ha generado posiciones divididas. Guido Hurtado, politólogo y académico de la Universidad Autónoma de Occidente, señala que gastar 300 mil millones de pesos para estas elecciones no tiene sentido. Según el académico, el problema de la corrupción en el país es netamente estructural. A mí me parece que sería una consulta costosa, pero además inútil, porque el problema estructural de la corrupción no está en bajarle el salario a los congresistas o en su defecto ponerlos a que den cuenta de su gestión o las otras preguntas que están allí. A mí me parece que es un asunto de una estructura de valores que hay que empezar a trabajar en Colombia precisamente para no tener que hacer una consulta anticorrupción. Este es un país, de alguna u otra manera, que ha dado señas de que aquí pasa lo inverosímil. Para el abogado Elmer Montaña, la consulta anticorrupción no es un gasto innecesario para la nación si se compara con los 50 billones de pesos anuales que se están llevando los ladrones. En Colombia se roban el presupuesto de departamentos enteros, de municipios, se roban el presupuesto dedicado para la salud, el presupuesto destinado para la alimentación de los niños. De manera que consultarle a los colombianos sobre las medidas que podrían ser efectivas para ponerle freno a ese problema tan grave de la corrupción me parece que resulta una cifra insignificante. La consulta plantea el ahorro de más de 3 mil millones de pesos mensuales. Este ahorro puede alcanzar los 213 mil millones de pesos si se incluyen los altos cargos del Estado. Todo el mundo es corrupto, porque el que no es de una forma es de otra, pero el libre es el único, es Jesucristo. Ese es el único, es perfecto, pero de ahí todos somos imperfectos. En parte estoy de acuerdo porque es como un gasto innecesario, pero si es contra el Congreso, sí. Al menos es un comienzo, porque así como estamos actualmente, realmente el país va al fracaso. Ajá, entonces ¿para qué pedimos que los gobernantes cambien todo si nosotros no estamos cambiando? Pienso que eso empieza en casa.